El Niño y la Luz Cuento Popular de China En un pequeño y lejano pueblo de China vivía un niño llamado Kang. Sus padres eran unos campesinos muy pobres, así que los tres trataban de salir adelante como podían, y sin poder permitirse ningún tipo de lujo. Tenían algo de comida y un techo bajo el que dormir. Nada más. El matrimonio soñaba con que algún día su hijo Kang pudiera estudiar. Ambos tenían muy claro que no querían para él la vida que ellos llevaban y aspiraban a que tuviera un futuro más prometedor en la ciudad. Kang, consciente de esto, era un chico bueno, aplicado, inteligente y estudioso, pero cada día se encontraba con un problema que le ponía las cosas todavía más difíciles. Durante el día ayudaba a sus padres en las labores del campo, y cuando quería ponerse a estudiar, ya era de noche. Esto resultaba un gran inconveniente para él porque en su cabaña de madera no había luz. Estaba desesperado, quería estudiar y sin luz no podía leer. Deseaba aprobar los exámenes de la escuela y con los años poder ir a la universidad, pero mejorar su educación a oscuras era totalmente imposible. Un año llegó el crudo invierno y una noche Kang se asomó a la ventana para ver el fabuloso paisaje nevado. Estaba ensimismado cuando se dio cuenta de que la nieve emitía una luz blanca muy tenue, muy bella, casi imperceptible. Kang era un muchacho muy listo. Decidió aprovechar esa pequeña oportunidad que le brindaba la naturaleza. Se puso un viejo abrigo, se calzó sus estropeadas botas de cuero, tomó el material del colegio y salió de la habitación caminando muy despacito para no hacer ruido. La capa de nieve era muy espesa, pero, a pesar de todo, se tumbó sobre ella. Abrió uno de los libros y, gracias a la luz blanquecina que reflejaba la nieve, pudo leer y aprovechar para aprender. El frío era infernal y sus manos estaban tan congeladas que casi no podía pasar las páginas. Mas no le importaba porque sentía que valía la pena el esfuerzo. Permaneció allí toda la noche y, como ésta, todas las noches del invierno. El tiempo pasó rápidamente y, un día, los rayos de sol de la recién llegada primavera derritieron la nieve. El pobre Kang observó con lágrimas en los ojos cómo su única oportunidad de poder estudiar se disolvía ante sus ojos sin remedio. Después de cenar, se acostó, pero, debido a la preocupación, no pudo dormir. Harto de dar vueltas y más vueltas en la cama, decidió salir a dar un paseo por el bosque, en el que había pasado tantas horas en vela. La visión que tuvo fue increíble. Contempló emocionado cómo la primavera se había llevado a la nieve, sí, pero, a cambio, había traído un montón de luciérnagas que iluminaban y embellecían las cálidas noches del mes de marzo. Se quedó un rato pasmado ante el hermoso espectáculo y, de repente, tuvo una nueva gran idea. Entró corriendo a su cuarto, tomó los libros y regresó al bosque. Se sentó bajo un árbol de tronco enorme y dejó que las luciérnagas se acercasen a él. ¡Bravo! Su luz era suficiente para poder leer. Se sintió feliz. Una noche tras otra, repitió la misma operación y estudió bajo la brillante luz de los amigables bichitos. Gracias a eso, pudo aumentar sus conocimientos y avanzar muchísimo en sus estudios. El chico era pobre y no tenía recursos. Pero, gracias a su sacrificio, esfuerzo y voluntad, consiguió superar una barrera que parecía insalvable. Durante años, estudió sobre la nieve en invierno y con ayuda de las luciérnagas en los meses de primavera y verano. El resultado fue que consiguió superar todas las pruebas y exámenes de la escuela con calificaciones brillantes. Al llegar a la mayoría de edad, entró en la universidad y llegó a convertirse en un hombre sabio y adinerado que logró sacar a su familia de la pobreza. La vida le había recompensado su esfuerzo y le había enseñado también que nunca hay que rendirse ante las dificultades y que con ilusión y esfuerzo casi todo se puede lograr. Y colorín colorado, esta historia ha terminado.